Entonces, sois una pareja de fotógrafos. De toda la vida. Nos casamos en el 58. Era fotógrafa yo. Te enseñé a ti. O sea, que esa eres tú, qué guapa, Chon. Esa era empleadora de blanco y negro. De hacer las fotos en blanco y negro. Mira, esto iba yo por la calle. Hacía bodas. Hacía comuniones. ¿Y esa era la batería para el flaco? Esa era la batería. Ahora, he pasado cada dolor de tripa, cada nervio con este cacharro. ¿Y eso? ¿Por qué te daba dolor de tripa? Pues porque se acababa la batería, porque el carretario corría. ¿Y tenías que ir rápido haciendo la foto? Tenía que volverme y montar la máquina rápidamente. ¿Y cómo empezó tu pasión por la fotografía? Desde que eras niña. Desde que eras niña, que me gustaba mucho. Yo le pagaba a mis amigas las fotos para que se pusieran a mi lado. Iba a la plaza, que era un día de fiesta. Venía el señor, un fotógrafo con un caballito de cartón. Con aquella cámara que tenía de palma. Y metía la cabeza dentro todavía. Bueno, pues yo le pagaba las fotos a mis amigas para que se retrataran. Porque a mí me daba apuro ponerme yo sola. Venía con la foto para casa. Mi madre me la rompía. No quería que yo fuera fotógrafa. Tuva consejo que fuera a aprender a la modista. Un tío mío que se llamaba, que está muerto, Rosario Martín, me dijo, no te preocupes hija, que es mi tío, hermano de mi madre. No te preocupes que yo te llevo a Tito Rodrigo, te busco un fotógrafo y te enseño. Y fui en una casa que era de las mejores, que se llama Corrales. Allí me metí con ellos a aprender. ¿Cuántos años tenías? Pues 16 o 17 años. Me casé con 18 y pico. Y luego lloraba, que me quería venir para el pueblo. Ah, ¿no querías estar allí? No. Y dijo mi madre, que se viene, aquí no lo admito. Las perras que he gastado, tiene que aprender a la fuerza. Y me tuve que quedar hasta que aprendí. Yo me quería venir, pero era por este. Ah, por este. Por Maxi, ¿no? Para todo, bodas. Bodas y reportajes de bodas. Dile a los niños de primera comunión. Y niños de comunión, bueno... 300. Ahora, en el mes de mayo, en Rentería, comulgaban 300 niños. Esta es mi familia y la de Maxi, los papás. Y todas esas fotos las has hecho tú. Esto, bueno, sí, sí. Sí, sí, todas esas fotos. Las que no he hecho yo son estas dos. Que esto era de solteros. ¿Cómo que no? Estaba diciendo que esto habí de solteros. Ah, pues sí. Porque eso sois vosotros, claro. Sí. Claro, este soy yo de... Esta la hice yo, pero esta no. Tengo tres hijos. El mayor, que se llama Rubén, que está en Rentería. Pili, que está en rosas. Mira qué chiquititas. Y todos se dedican a la fotografía. Y Nelly, que es otra, la pequeña, está también en Rentería. Y los niños de la calle. Qué foto más preciosa, ¿eh? Dos hijas mías. Esto es como los alcántaras, todo por 600. Y él con sus 600, Maxi. 600. Ole, pues si mi marido nos ponemos a bailar. ¿Tú sabes los pasos dobles que bailamos? Siempre estamos, cuando bebimos música a estas alturas... Salimos aquí a bailar. ¿Así, os gusta los pasos dobles? Mucho. Bueno, es que no me deja parar un momento. Ole. Es así, ole. ¿Qué contestaste? Toda una vida dedicada a la fotografía. Y os seguís queriendo igual, que el primer día. ¿Sabes los años que llevamos? 62 casados. 6 de novios que la marinera. Y este hombrito, esta boquita, que jamás, jamás... 62 años con la misma mujer. ¡Mierda! ¡Qué la oscuro! Un beso. ¡Oye, esto no! Un piquito. ¡También que ha humido! Nos damos piquitos a cada momento. La pareja de novios, de fotógrafos, les despide con un selfie de puerta con puerta. ¡Ahora! ¡Adiós! Hasta luego. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!